Me encanta estar en mi estudio y cabilar, y esa intensidad de trabajo hace que, evidentemente, hay noches que me acuesto y en la retina tengo los últimos colorines que he plasmado y me levanto con ilusión para seguir trabajando lo que he dejado la noche anterior. Es un interés enorme el que tengo por la pintura y me lo tomo muy en serio y trabajo muchísimo. Soy campurriano. Nací en Reynosa en pleno invierno. Conozco las temperaturas invernales de allí y las de verano, que también son muy buenas. De joven yo salí, estuve estudiando fuera, he estado estudiando aquí en Santander todo el bachiller, en fin. Pero sigo volviendo a mi tierra, en Reynosa. Sigo teniendo allí mi estudio y voy, subo todas las semanas, trabajo ahí. Tengo que evolucionar. Porque es que, aunque me negara a evolucionar, ese trabajo que yo te hablaba de hace un momento, de diario, ese interés por mejorar, eso hace que, sin querer, descubres cosas en las telas. Tú vas pintando y a lo mejor quieres pintar un desnudo y de repente descubres una, qué sé yo, un ejemplo, una marina, algo que parece un barco y eso te estimula para seguir por ese camino. El pintor de lo que dispone es de unos colores, a veces unos tubos, a veces yo me hago mis propios colores al óleo, de unos lapiceros, etcétera, unas telas, una simple tela de lino buena y mi imaginación. Siempre he pintado porque era mi pasión, era lo que yo he querido hacer toda mi vida. He luchado por conseguirlo y llevo 40 años de mi vida dedicado a la pintura y viviendo. Ese sí es el reconocimiento de la gente. No pretendo ningún otro tipo de reconocimiento que también, aunque no esté bien decirlo, pues bueno, lo tengo, sí, lo noto yo, lo noto, sí. Me siento muy feliz con mi trabajo y los resultados después de tantos años.